¿Qué pasa pelo-wears? ¿Cómo va esta melena? Hoy os quiero enseñar cómo haceros un masaje en la cabeza para tener una mejor circulación sanguínea. Ya sabéis que los folículos necesitan de una buena irrigación y con un masaje diario de manera muy sencilla podemos tener a los pelos mejor nutridos. No paráis de pedirme un vídeo sobre cómo combinar Sinasteride con Sapoalmeto. ¿Queréis el vídeo? Pues yo quiero vuestro apoyo. Quiero que este vídeo llegue como mínimo a los 500 likes y que todo el que no esté suscrito al canal que lo haga ahora mismo. Y recordad que podéis enviarme las fotos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram para así poder ayudar a personas que estén sufriendo lo mismo que nosotros. Antes de nada, dejadme deciros que haceros masajes capilares no lucha contra la alopecia, ni reduce al ARHT, ni para la caída, ni es la cura de nada. Ojalá lo fuese, pero no, no es ningún tratamiento que luche contra la calvicie. Si os acabáis de hacer un trasplante, antes de haceros el masaje capilar, preguntarle a vuestra clínica o a vuestro doctor cuándo os lo podéis hacer. No seáis burros y con todo el trasplante recién fresco empecéis a haceros un masaje. Es importante que antes lo consultéis. Aún así, mantener una buena irrigación sanguínea en el cuero cabelludo no es que sea importante, es que considero que es esencial. Y más sobre todo cuando tenemos el pelo débil y nos hacemos un trasplante capilar. Los folículos una vez trasplantados, con una buena circulación sanguínea, pueden agarrar mejor y crecer más fuertes. Por no decir que podemos aumentar la tasa de supervivencia de nuestro trasplante de pelo si mantenemos una correcta circulación sanguínea en nuestro cuero cabelludo. Una buena irrigación no solo ayuda a que el folículo pueda estar más fuerte, sino que puede ayudar a estimular el crecimiento. Además, con el masaje oxigenaremos el cuero cabelludo. Nuestro pelo tendrá mejor apariencia y podemos prevenir que el pelo sea tan frágil. Yo considero que hay que hacer todo lo posible para tener una buena circulación sanguínea antes y después del trasplante capilar. Es que realmente son todo beneficios. El plasmático en plaquetas es bueno para mejorar la circulación sanguínea, eso ya lo sabemos. Pero según donde vayamos, el precio será alto y no siempre nos lo podremos permitir. El dermaroller también nos puede ayudar a tener una buena circulación sanguínea, aunque es importante que le preguntéis a vuestro doctor o a vuestra clínica cuándo lo podéis utilizar, porque yo ahora mismo, con dos meses de mi trasplante, no lo puedo utilizar aún. Así que os recomiendo lo mismo, preguntarle antes a vuestra clínica y a vuestro doctor. Y es que aquí viene lo bueno. Podríamos conseguir una buena circulación sanguínea en nuestra cabeza gastándonos muy poco o nada. Siempre digo que tiempo para gastar dinero siempre tendremos, lo importante es intentar hacer lo máximo posible sin gastarnos nada. Para mejorar nuestra circulación y hacernos un masaje, simplemente nos harán falta nuestras manos. Y sí, utilizar peines suaves ayuda muchísimo a tener una correcta circulación sanguínea en nuestra cabeza, pero la verdad es que yo ahora mismo prefiero utilizar las manos. Me he hecho mi trasplante capilar hace dos meses, y aunque pueda utilizar un peine suave, con el poco pelo que tengo, utilizar el peine se me hace raro, me da como cosilla y la verdad es que no, prefiero la sensibilidad de las manos. Eso sí, las manos siempre bien limpias. El proceso es muy sencillo. Usaremos las yemas de nuestros dedos, las yemas, no las uñas, eso tenerlo muy claro. Y no hace falta ni frotar ni apretar como un poseso, conmover y masajear el cuero cabelludo es suficiente. Yo prefiero empezar por la nuca e ir avanzando hasta la línea frontal. Coloque mis manos en ambos lados de la cabeza, y empiezo a hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj, y después de manera inversa. También masajeo de los lados hacia el centro. No tengáis prisas en haceros el masaje, tomáoslo con calma, yo solo estar 5 minutos o más. Cuanta más regularidad al hacerse los masajes capilares, mucho mejor. Yo la verdad es que me hago 4 o 5 al día, porque realmente no es nada de tiempo y es algo muy fácil. Para mí, esta versión que os he explicado es la normal. Después está la versión pro, que es utilizando aceites esenciales y un vehículo para esos aceites. Yo en mi caso uso aloe vera como vehículo y aceite esencial de menta piperita, que tiene un efecto vasodilatador, pero ya sabéis que hay muchos aceites con diferentes propiedades. El masaje lo hago exactamente igual, simplemente me pongo un poco de aloe vera en las manos, unas gotitas de aceite esencial de menta, y después lo mezclo todo bien y hago el masaje. No pongáis muchas gotas de aceite de menta hasta que sepáis cuál es vuestra tolerancia o cuál es el punto que os gusta. Después del masaje, dejad que se absorba bien el producto un buen rato. Pero lo ves, hay muchas maneras de hacerse un masaje capilar y aumentar la circulación sanguínea en nuestra cabeza. Si vosotros sabéis otra que yo no he puesto por aquí, dejádolo por los comentarios. A mí por ejemplo me ha ascierto mucha gente que lo que hace es agachar la cabeza para que llegue más sangre, pero la verdad es que para mí este método es mucho más cómodo. Como ya os he dicho, los masajes capilares no son la cura de la alopecia, ni luchan contra la caída ni la DHT, pero todo lo que pueda ser ayudar a nuestro pelo a que esté más fuerte y más sano, bienvenido sea. Followers, muchas gracias y un abrazo. Música Música Música